Spider-Man Into the Spider Universe la verdad me pareció excepcional, es una película super 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 genial en donde nos centramos en la historia de Max Morales que desafortunadamente tuvo que vivir la muerte de Peter Parker a manos de Kingpin y también tras ver que se estaba haciendo un artefacto para poder viajar a multi universos. Me parece excepcional conectar varios universos dentro de una película animada de Spider-Man, en esto solamente se integraron 4 personajes, entre ellos Spider-Win, Spider-Noi, Spider-Ham y SPD-Air. Estos personajes fueron los que pelearon hombro a hombro para destruir los planes de Kingpin quien solamente peleaba para poder regresar a su familia ya fallecida. Bueno, estos personajes te los compartiré en este video, te diré quienes son y de donde provienen, así que ajusta tus superpoderes y acompáñame en el siguiente video. Comenzaremos con la favorita de muchos, Gwendolyn Maximin Stacy, quien su primera aparición la tuvo en el cómic Edge of Spider-Verse número 2. Gwendolyn Stacy, en sus tiempos, fue uno de los personajes más maltratados en la década de los 70 en las páginas de Marvel. El personaje falleció tanto en los cómics de The Amazing Spider-Man como en la película que recordamos de Andrew Garfield, la de The Amazing Spider-Man. Y en esta ocasión, este personaje regresa una vez más con una nueva historia y una fuerza renovada, gracias al guionista Dan Slott, quien se le ocurrió crear un universo donde Gwen Stacy es la que ha sido mordida por la araña radioactiva y ha obtenido los superpoderes de Spider-Man. Ella, Mary Jane y otros viejos conocidos de los fans tienen una banda de rock y además de esto, Gwen Stacy hace su trabajo como super heroína, pero en el caso de Peter Parker en este universo también existe, aunque se ha convertido en el villano lagarto. El segundo personaje dentro de esta lista es uno de los personajes más alegres, animados y un poquito cómicos, es nada más y nada menos que SPDR. El nombre real de este personaje es Penny Parker, quien tuvo su primera aparición en el cómic Edge of Spider-Verse número 5. A diferencia de los demás personajes del Spider-Verse, Penny Parker no tiene ninguna habilidad arácnida, sus padres murieron cuando tenían 9 años y actualmente vive con su tía May y su tío Ben. La idea originalmente fue creada por el líder de My Chemical Romance, Gerald Wade y el artista Jake White, quien optaron por crear al personaje de Spider-Man en el mundo del anime. La serie Edge of Spider-Verse permitió a sus creadores recuperar el personaje y darle una nueva historia de fondo para la película, y para este personaje se ha optado por una estética más suave y más genial que le confiere un toque de caricatura japonesa, es por eso que todos nos sentimos tan kawaii al verla en acción. El siguiente cerdito compañero dentro de esta agrupación se trata nada más y nada menos que de Peter Benjamin Parker. La primera aparición, y perdonen si me equivoco en mencionarlo, fue en Marvel Tales Training Peter Parker The Spectacular Spider-Ham número 1. Este personaje originalmente fue creado como parodia por Tom DeFalco y Mark Armstrong. La historia se centra en un Peter que nació como una araña y vivió en el laboratorio de la científica May Parker. Cuando May trabajaba en un secador atómico, accidentalmente mojó la cabeza con agua y se irradió. Esto hizo que se volviese un poco loca y en un momento de rabia mordió a Peter, la araña, convirtiéndolo en un simpático cerdito que conserva los poderes de araña. Por la historia de este gracioso personaje han pasado personajes reinventados como King Peek, Doctor Doom o Buzzard, el buitre. Y por último, no debemos dejar pasar a Spider-Man Neuer. Este misterioso personaje que lleva una personalidad al estilo de Batman y una personalidad física al estilo de Roadshark de The Watchmen, lleva por nombre Peter Parker y su atuendo tiene un significado. Cabe resaltar que la primera aparición de este personaje fue en Spider-Man Neuer número 1. Así es, tiene su propio cómic. La historia de Spider-Man Neuer es similar al arco argumental original. Y resaltamos la palabra similar, esto debido que Peter Parker fue mordido por una araña en los años 30, durante la Gran Depresión. En su universo comienza a trabajar para Ben Aldrich después de la muerte de su tío Ben, investigando un caso relacionado con el Duende Verde, que es conocido como un gran gángster en Nueva York. Los secuaces del Duende Verde se encuentran descargando unas antigüedades, entre ellas se encuentra una estatua de araña que al romperse libera cientos de arácnidos, entre los que se encuentra la araña que le dará superpoderes a este Spider-Man. Y cabe resaltar el atuendo que porta a este traje. Spider-Man Neuer vise un antiguo traje de aviador de la Primera Guerra Mundial, y curiosamente es de su tío Ben. Si te gustó este video regálame un gran bate y pulgar arriba, apóyame compartiendo este video con tus amigos, suscríbete a mi canal para recibir más noticias y contenido relacionado al cine y al mundo de superhéroes. Te ha hablado tu último amigo, y sin nada más por el momento, soy Wither, hasta la próxima. ¡Gracias!